En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor El desamparo y la humedad comparten colchón A ti lo que te hace falta es una hembra, Sinatra Alfredo Landa Lo que necesitas es sumarte un porrito cariño y quedarás como el huevo Dirigido por Fransex Betriu Sinatra, martes 20 a las 10 En 8 Madrid